Y a continuación les pedimos que presten mucha atención al siguiente informe y por supuesto también a nuestras autoridades, ya que en grave estado de abandono y descuido fueron encontrados cuatro pequeños a causa de la desidia de su madre que se justifica al decir que trabaja todo el día. Lamentablemente dos de los menores se encuentran con el padre quien al parecer los maltrata constantemente. ¿Qué pasa cuando a la pobreza se le suman el descuido de los padres quienes deberían de proteger a sus hijos? Si no, simplemente se llega a un estado de abandono. Así es como se encuentran cuatro menores quienes viven en esta precaria vivienda del sector número 6 del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, envueltos en una serie de descuidos y a merced de contraer una serie de enfermedades por la falta de higiene que presentan. ¿A sus hijos le puedan pasar algo malo? ¿Usted parece normal? ¿Como si no le importara a sus hijos? No, ¿cómo va a ser normal? Ya toda la noche estaba andando, por eso yo voy a salir temprano. Si no, como mi mamá me ha dicho, espera, van a venir, me ha dicho así. Van a venir de la asistencia social, van a venir, por eso espero yo, si no, ¿qué voy a hacer yo acá? Angie es la mayor de los cuatro hermanos, con apenas 12 años, hasta el momento no va a estudiar y en el colmo del descuido de Diana Raimundo, madre de los menores, se puede observar con tristeza que esta niña tiene los cabellos llenos de liendres, esto además de presentar algunas heridas en la espalda, producto de la falta de higiene. La niña presenta liendres en la cabeza, en la espalda tiene una escoriación más o menos de 4 centímetros, no se baña, no le han hecho la higiene por lo menos dos semanas porque está llena de suciedad. Ella refiere que ha tomado su desayuno, pero en la mañana nos han dicho, vinimos y nos dijo que no había tomado desayuno. ¿Cuál es tu nombre? Angie. Angie, ¿cuántos años tienes Angie? Once. Once, ¿cómo te sientes aquí? Bien. Bien, ¿qué es lo que necesitan? Esta realidad ha motivado a que la de Muna de Huancayo realice una visita a esta vivienda, pero al llegar a este lugar, los dos hijos de Diana Raimundo, Leo de 10 y Willy de 9, no se encontraban en esta casa, pues su padre, quien actualmente es procesado por alimentos para evitar más problemas con la justicia, optó por llevarse a los menores. Hay cuatro niños en abandono, porque los padres trabajan todo el día y hay una niña de aproximadamente 10 años que cuida a un menor de tres años y viven en una situación muy precaria y de hacinamiento. Ahora, mientras Diana Raimundo, con un comportamiento frío, justifica el estado de abandono de sus hijos, aduciendo que trabaja todo el día, no se sabe el paradero del pequeño Willy y Leo, quienes según afirman algunos vecinos, son agredidos física y verbalmente por la nueva pareja de Diana, un hombre que según se comenta, vive sumergido en el vicio del alcohol. Se solamente ha quedado la mujercita, que realmente no estudia y está cuidando al último bebé, que es de otro compromiso, por lo tanto nosotros necesitamos un trato en coordinación multisectorialmente con las autoridades para ver la situación. ¿Tienen conocimiento de que son maltratados esos niños? A través de los vecinos, verbalmente nos han manifestado que el padrazo los trata mal. Una historia trágica, que por lo visto continuará, si las autoridades competentes no hacen algo para retirar a estos niños del ambiente de abandono donde viven y el mismo que los viene enfermando día a día.